La declaración titulada Solidaridad y respaldo a la institucionalidad democrática, al diálogo y a la paz fue aprobada luego de intensas discusiones con 29 votos a favor y los de Estados Unidos, Canadá y Panamá en contra. El texto contiene una condena a la violencia, condolencias hacia las víctimas y una apelación a la no intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. El Consejo Permanente de la OEA expresa además su pleno respaldo y reconocimiento a las iniciativas del gobierno para continuar el proceso de diálogo nacional. También destacó la participación de sectores políticos, económicos y sociales en las conversaciones por la paz. La organización de los Estados americanos se distancia de su propio pasado y se solidariza con un país amenazado por la primera potencia del mundo y por los factores internos de desestabilización. Mientras en el Estado venezolano de Táchira continúa la conferencia de paz centrada en los medios de comunicación social, la agricultura y el abastecimiento. Temas que según el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, son de gran importancia para la lucha contra la violencia y a favor del entendimiento entre las partes en conflicto. Luis Miguel Cabrera desde la redacción internacional.